A propósito de otros temas, el subsecretario de Educación adelantaba en el torno al proyecto que pondría fin al CAE, si es que usted no podría dar detalles en el marco de esta iniciativa y si esto complicaría las discusiones con la oposición a propósito del presupuesto 2025. Bueno, esto lo adelantó en primer lugar el Ministro de Hacienda en la discusión presupuestaria ante la pregunta de algunos parlamentarios y parlamentarias en el Congreso Nacional y lo reforzó el subsecretario de Educación Superior en la misma línea. Nosotros hemos señalado que el compromiso de avanzar en la condonación y en alguna solución respecto a quienes tienen deudas del crédito con aval del Estado es algo que lo tenemos en agenda y que esto debería ocurrir ya en el primer semestre del próximo año, del 2024. Algunos detalles lo ha entregado el subsecretario, pero no podemos adelantar mucho más porque esto es un proyecto que ha estado diseñándose, pero va a requerir también la discusión del Congreso Nacional. O sea, para poder avanzar en la solución a los deudores y deudoras del crédito con aval del Estado se requiere un proyecto de ley, se requiere un trámite legislativo, se requiere mucha discusión y se requiere también pensar no solamente en las y los deudores, sino que cómo se produce el tránsito del modelo de financiamiento, porque eliminarlo implica ver cómo se va reemplazando este método paulatinamente. Ya hemos avanzado considerablemente en la gratuidad, por la cual muchos peleamos, ¿no? Y la gratuidad hoy día ya llegó para quedarse, la gratuidad ha estado avanzando, la ley de presupuesto además que se aprobó considera seguir ampliando la gratuidad en la educación superior, por lo tanto, en la medida que vamos ampliando la gratuidad, vemos fórmulas de reemplazo al crédito con aval del Estado y vamos solucionando el tema de la bancarización privada de los deudores y deudoras, vamos cumpliendo, ¿cierto?, con una política de financiamiento de la educación superior que tenga en el centro la concepción del derecho a la educación y no que la educación siga entendiéndose como un privilegio o una manera de hipotecar el futuro de nosotros.